Se enamoró, se enamoró Y todita se entregó con aquel Que un diáster el nombre le mintió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró que llegó el fruto del amor Él no aparece, su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre soltera más Que no guarda pena Y siempre luchará por ser mamá Dile que puede ser madre Si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá Dile que puede ser Madre, si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá Se enamoró, se enamoró Y todita se entregó con aquel Que un diáster el nombre le mintió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró que llegó el fruto del amor Él no aparece, su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el padre de la niña? ¿Quién será el papá? Dile que puede ser Madre, si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá Música 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 Música